Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos unidos al canal y esta vez traigo un invitado, pero un invitado muy especial Hola canal Tenemos al señor Daniel Fifas Daniel Fifas Que, como estáis viendo en el título, Skill Draft, que es esto de Skill Draft Como estáis viendo tenemos una plantilla vacía Tenemos el banquillo lleno de Skillers Los dos, eh, no solo yo, los dos Skill Draft consiste en básicamente elegir a tres jugadores Pero yo no voy a elegir a esos tres jugadores, sino que mis tres jugadores los va a elegir Dani y yo voy a elegir sus tres jugadores Básicamente tenemos que hacer un equipo, jugar un partido e intentar meter algún gol, intentar hacer algo, ya que puede salir muy gracioso Y ya que es mi canal, voy a ser buena gente y te voy a empezar a dejar elegir a ti, ¿vale? Venga, vale Pues vamos a decir el número cuatro Así tal cual Número cuatro Vale, 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 vale Me gusta, me gusta, a ver, no es Jesús, no es Jesucristo, pero está bien Número tres Vale ¿No es bueno? Vale, eso es que es bueno Eh, número... 10 Número 10 Oh, vale, 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 me gusta, me gusta, me gusta Suena delicioso Sí, 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 pero... Buenísimo Venga A ver, dime Te voy a decir el número siete Tío Ojo, vale Vale Joder, tío Seguro que te estoy eligiendo a Cristiano Ronaldo Tati de 99 de media o algo así, yo que sé Venga Número... Tata, 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 tata Número dos Oh, te quiero, Dani No lo tienes Te quiero, Dani Hace... Hace química No te voy a decir quién es No te voy a decir quién es Pero hace química Y te voy a decir el número uno Tío Jajajaja 50, tío 50 Estoy segura de que es 50 Es 50 Es 50 Bueno, va Tengo ganas Tengo ganas De ver que ocurra A ver, a ver Vamos a ver Sí, sí, sí 50 50, tío Lo sabía que era 50, tío Sabía que era 50, tío Uy, la defensa tuya me gusta Uy, sí, bueno Yo tengo una confianza en Astori Mejor jugador de juego Buena, crack Basta Entrape with the ball Uy, los penales Bueno, eso era un escorpión, eh Uy sí, una cosa Vamos, si verás tú Verás Vamos, vamos No Yo he visto una chilena ahí, no sé tú Pues yo no, pues yo no, la pantalla apagada Vaya Vamos, vamos, vamos Oh my god Ah, dale, ah Joder, venga tío En serio, dale, dale, dale Vale, vámonos No, bola tío Sí, sí, no tío Joder, es que no sabe ni levantar el balón Es que es muy triste, es muy triste Lamentable, primera parte A ver, pues la verdad es que sí No me ha llegado ni tú ni yo, pero A ver, yo creo que la segunda Va a ser otra cosa Vale, a ver, que hacemos Hola, si me da un miedo, tío Vale Hola, si me da un miedo Ahí está Si, me falta campo Y tiro Y pelo Y pelo Va tío Por el rato tú con el balón La puta No puede ser triste Está regateando Oh my god No Lul La había visto dentro Yo también Ha entrado, yo creo, ¿no? Nos han engañado A ver Yo la sigo viendo dentro Así ¿Este quién es? No fuera Armstrong Armstrong, ¿sabes? El mejor hombre del mundo El hombre de un brazo más fuerte del mundo No No Cuidado Te falta campo, ¿eh? Cómulo así Así ¡Ay! Te la quite Te la quite Ya está Vamos Vamos, Bringer, buff al cuadrado Let's go cuadrado Oh, no Mierda ¿Por qué hago eso, tío? De verdad, es que soy tonto Ay Ay Ojo Bola de sida Ah, ahí está Tío, están como tontos No sé Sí Están dormidos Como que se tomen un buen cola Oh, qué rico eso Te la comiste, ¿eh? Vamos No La La No Venga Joder, tío, no avanzamos 50 Nadir Hombre, no, joder, eso es lamentable, tío Es que sí le he jugado más la venta, ¿eh? Sí, ya, ya lo sé Es que Es un modo de test Uff Rufal No Es bueno, ¿eh? O sea, lo he probado ahí Va que flipas Mira eso No Vamos, entramos No, sí Uff Uff La había visto dentro ¿Será así como la daba? Dios No lo han puñado la animación Hombre, Kizna, estás aquí Es verdad Creía que salía ahí No he acordado No he acordado, eh El retraso Creo que es una fe Claro, entre el city y el otro Bueno, no, no, no se puede decir O VAMOS UF VAMOS UF VENGA YA TIO Va No 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 PUEDO SER Que no puedo jugar Así que, tío, es que no puedo Ojo Que no sabes tirar, ¿no, loco? Vamos para allá Me ayuda Oh, que bueno Un cuadrado Eso es Vamos Vale Vamos Vamos Pero, ¿por qué haces eso? Vamos Estad golazo, bro Tío, no me ha salido esa mierda No sé por qué ha hecho eso, Dios Mira eso, qué triste Porque ha salido más o menos, ¿sí? ¿Sí? ¿Un cuadrado? Qué asco, tío Bueno, chicos, espero que se les haya encantado el vídeo Me lo he pasado genial jugando con Dani Espero que repitamos pronto Y poco más que decir, chicos Recordad que te deis el canal Y el vídeo de Dani en la descripción Y por aquí, por el vídeo Son totalmente diferentes los partidos Recordad que yo elijo a sus jugadores Y si él elige a otros Y poco más que decir, chicos Espero que os haya encantado el vídeo Y nos vemos en la siguiente Adiós